Hola, ¿cómo están muchachones? El día de hoy, por fin, después de un largo tiempo, por fin he construido Tibanaco en Minecraft. Eres grande, Drake. Hay muchas cositas que les quiero mostrar porque agarré los planos que tenía y, bueno, manos a la obra, hice todo. Hay bastantes cosas que mostraré, desde monolitos famosos hasta pirámides completamente mamadísimas. El día de hoy yo les voy a mostrar todo eso y voy a ser su guía turístico. Y sí, no les voy a quitar todo el dinero, ¿no? Porque a veces se quedan pobres ustedes, ¿no? El día de hoy va a ser completamente gratis y sí, y les digo algo más, no se van a ensuciar los pies. Porque cuando uno va a Tibanaco, vas, luego te vas a tu casita, luego ves tus pies todo lleno de tierra. Y sí, en Tibanaco se ensucia muy rápido. Y bueno, he tardado como dos o tres semanas en hacer todo y espero que lo disfruten. Y quisiera que se suscriban y le den un buen like porque me podría muy feliz en mis días de soledad. Bien, es mejor empezar el recorrido desde la entrada de Tibanaco y, bien, mejor nos apuramos porque quiero mostrarles las ruinas que están muy lejos. ¡Más rápido, Tyrone! Bien, tengo un atajo por la pirámide de Acapana que nos llevará rápidamente a Tibanaco. Bien, ya estamos por las escaleras y, bien, esto nos va a dirigir rápidamente a las ruinas, bien. Crucemos las escaleras rápidamente, estoy muy apurado, estamos completamente cerca. Hay muchas cosas que les quiero mostrar y cuando estemos en la cima, ¿saben qué quiero hacer? Bailar como el guasón. ¡Locura! Ah, es broma, solo quiero mostrarles el pequeño monolito Timmy, así lo bauticé. Está muy, está muy fachero nuestro pana. Oh, vaya, por fin he llegado al templete semisubterráneo, que es uno de los pocos lugares que esté en perfecto estado y que se podría decir que tiene unas cabezas terroríficas, que es un lugar muy bonito. Bien, señores, fijamos que eso nunca ha pasado y, bueno, continuamos con el recorrido. Como pueden saber, este lugar tiene muchas, pero muchas cabezas, un lugar muy tenebroso. Y no, esta vez no he construido la cabeza del alien, ¿no? Porque los de History Channel se volverían locos y no, no, esta vez no está. Pero con las herramientas que me dio el juego pude construir unas cabecitas ahí que están bien bonitas y también están alguno que otro bloque del Nether que tiene caritas, así que se podría decir que todas las cabezas del Minecraft lo trasladé aquí y quedó un resultado muy chido. Y, ok, vamos con estos dos monolitos, que son los más rechazados, pues, porque todos miran al monolito barbado. Hay que ser honestos, güey, pero no es su culpa, es que están bien desgastados, pues. Están bien desgastados los muchachos, pues, pero aún así son buenos monolitos y los ves de cerca, no tienen su carita también. Y, ok, el monolito barbado, bueno, sí, parece una salchicha en la vida real, tanto como en Minecraft. Y, bueno, espero haberlo hecho bien, porque no parece tan bien, pero, oye, yo solo quería hacerlo escalado. Y, ok, continuemos con el recorrido. Bien, vamos acá a la sasaya, el día de hoy voy a hacer algo que siempre he querido hacer en la vida real. Esto tiene unas barandas que dice, eh, no cruzar, ¿no? Y el día de hoy yo voy a cruzar este lugar porque siempre he querido hacerlo. El día de hoy me he vuelto un delincuente. ¡Sí, sí! ¡Sí, denuncienme, realmente lo hice, soy un cabrón! ¡El macho! Bien, crucemos esta puerta bonita y mamadísima. Y, bueno, visitemos a una superestrella. Él es el monolito ponce. Y, sí, como pueden verlo, no me quedó muy bien que dijamos. Monolito ponce es una estrella porque hizo un cameo en Pokémon. Básicamente sería en la quinta temporada, la búsqueda del maestro. Y simplemente fue completamente épico. Y ya hablando aparte, sufrí mucho por conseguir esa temporada en DVDs. Recuerdo cuando de niño me peleaba con mis caseros de los CDs por saber si tenía. Y me decía, no, no tengo. Y vaya, después de muchos años, ya en el 2016, en el auge del Pokémon Go, ¿no? Este, conseguí la búsqueda del maestro. Y, bueno, fue muy satisfactorio. Es una historia muy larga que algún día les contaré. Bien, amigos, vamos donde el monolito fraile. Ahí todo solitario, todo ahí galán. Busca novia por si acaso. Y, en serio, el monolito fraile tampoco me salió bien. Pero como ya saben que quería hacerlo escalado, bueno. Es lo máximo que me quedó así este monolito. Bueno, yo sé que no se parece para nada. Pero el esfuerzo vale completamente. Y, ok, monolito fraile. Esto es bonito, güey. Bendíceme, güey. Bendíceme. Gracias, gracias, pana. Bien, ahora vamos con la puerta del sol. Porque está también un poco bonita, la verdad. En su reconstrucción se dice que esta estaba en el centro, ¿no? Pero actualmente está en el costado. Bien, como pueden ver, la puerta del sol me salió completamente igual. Usé un bloque de nether para simular que era el dios de los báculos. Y también unos bloques de piedra para simular que eran los grabados en Andesita. ¿Y qué puedo decir? Quedó muy bien y está refacherísima la casa. Lo malo es que le falta luz, güey. Pero aún así está muy igualita. Bien, recordamos los dos templos que nos faltan, que son Kerikala y Putuni. Primeramente vamos a ir a Putuni, que, bueno, es uno de los templos un poquito cuidados que tiene. Y que, bueno, es muy chiquitito. Parece un gimnasio Pokémon, ¿no? O una cancha de tenis. Pero originalmente se decía que esta tenía una puerta similar a la Puerta de la Luna. O incluso la Puerta de la Luna. Y tiene un... Es un lugar muy bonito, la verdad. Quedó... Quedó muy bonito. Quedó fascinante. Quedó muy bonito. Y la verdad, si podemos recorrer, este lugar era como un cementerio antiguo, ¿no? Vámonos a Kerikala, o conocido como Piedras de Fuego. Este lugar está completamente destruido. No se nota nada. Pero desde Google Maps, desde Google Maps, esto se ve todo chamuscado, como... Todo quemado, con cuadraditos. Es como si se hubieran peleado por los terrenos del abuelo, ¿no? Y no sé, quedó completamente destruido. ¡Alau, Akbar! ¡Alau, Akbar! Y ok, cuando terminé de construir Iwanaku, vi mis planos y vi que me había olvidado de construir algo. Y esta había sido la pirámide de Lakakoyo. Y, ¿saben? Esta pirámide en la vida real está completamente sepultado y no se nota nada. Y en los planos que vi, vi que me había olvidado construir esta pirámide, la verdad. Según información, esta era una pirámide menor que tenía tres pisitos y que tenía una vista muy bonita. Bien, a continuación vamos a ir a las ruinas de Puma Punku, que esta vez no están hechos un desastre. Las reconstruí mediante mis planos. Yo no sabía que este sitio eran pirámides, la verdad. No sabía que era una pirámide. Lo investigué y, es verdad, tiene forma de una T y se dice que tenía dos puertas. Incluso hay rumores que aquí estaban las puertas de la luna y del sol, pero... Yo lo hice así, las puertas para, ya sabes, ¿no? Para que esté bien chidori. Y se dice que era un lugar de ceremonia. Ya sabes, nuestros ancestros eran unos bloquillos y los bloques H, como nadie sabe para qué servían, supongo que en las de creación del templo usaron la teoría que solo eran decorativos. Y, bueno, que te digo, los bloques H lucen como decoración aquí. Bien, vámonos a la casita. Bien, está muy bonita, detallada. Está muy bonito. Y, a diferencia de la pirámide de Acapama, esta en los bordes tiene gradas que, en el fondo, es un detallazo muy bonito que, la verdad, está bonito. Y, por último, vamos a un lugar donde, cuando vamos a Tihuanaco, después de ensuciarnos los zapatos de pura tierra, es obligación eso, ¿no? Vamos a un lugar que siempre nos dirigen y ese es el museo. Y, sí, el museo debería haber hecho más grande, pero esta vez le hice una última modificación que solo albergue una sola cosa, pero aún así tiene la figura del museo de Tihuanaco. Y, aquí solo he puesto a alguien. Como pueden ver, mi monolito de la pirámide de Acapama no se parece para nada al monolito Bennett. Y, sí, traté de hacer un monolito Bennett más bonito. Y, aquí está el monolito Bennett. Construyó el museo solo para él. Y, ¿a poco? Está muy hermoso. Y, esta vez, completamente se parece. Y, sí, está como en la vida real, mamadísimo. Y, cuando entras, te asustas, ¿no? Porque está todo en la oscuridad y así. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Bien, ahorita acabo de construir una de las cosas más importantes de Tihuanaco, aparte del monolito Bennett, que es la figura de Chachapuma. Aunque, esta vez, o por fallas técnicas y porque el juego no me lo permite, le puse cabeza de dragón. Pero, aún así, se parece porque es negrito, ¿no? Ah, les voy a contar una anécdota. Le quería sacar una vez foto y, en Tihuanaco, cuando lo hice, me quitaron el celular, güey. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No, no te voy a sacar foto cuando vuelva a venir aquí ya. Discúlpame, monolito Bennett. En serio, me hubiera matado mi mamá. En serio, de verdad. Hasta luego, gigantón. Vamos con un pequeño olvidado que, muchos, la verdad, solo se recuerdan porque tiene la piedra maceta. Y esta es, claro que sí, es Cantatallita. Es un lugar que tenía sillas, que tenía la piedra maqueta, que es un templo que se perdió hace mucho tiempo. ¿Dónde estará? Pero, mientras estamos aquí, yo lo reconstruí. Estos templos son tan cuadraditos que serían centros Pokémon. En serio, de verdad. Tihuanaco actual. Ok, en la actualidad, las pirámides de Acapana, tanto como a Pumapunku, están completamente destruidas, ¿no? Pero aquí las voy a poner reconstruidas. ¿Por qué lo pongo así? Porque sé que a uno de estos días, tal vez de aquí a unos 50 años, las reconstruirán y tal vez se verán muy bonitas. No como antes, pero se verán muy bonitas. Y bueno, hablando de Tihuanaco, bueno, actualmente está destruido casi la mitad, ¿no? Pero hay dos templos que están perfectamente conservados, como Azor, templo de semisubterráneo y Kalasasaya. Y lo mejor de todo es que tiene una bonita vista y la entrada, bueno, la entrada también está bonita, ¿no? Es cuando te subes a la pirámide de Acapana, encima se ve una bonita vista y los monolitos están un poco cuidados también. La Puerta del Sol está sola, solitaria, abandonada, pero se ve bonita tanto como Versa y Reversa y está bonita y muy bien mamadísima, bien grande, güey, bien grande. Los de la antigüedad habrán sido muy musculosos para acomodarla y para cargarla, ¿no? Ahora está rota, ¿no? Bien, ya yendo a Putuni y a Kerikala, bueno, Putuni le falta puertas, está un poco todo ahí con pasto viejo y bueno, Kerikala está hecho un desastre, no queda nada de ese lugar, está quemado. Y bueno, la Puerta del Uno está a un costado porque nadie la quiere, no me tires, brome, es bonito. Y bueno, Cantatallita, bueno, eso sí está hecho, madre, ¿pa' qué mentir? Solo van ahí por la piedra maceta, güey. Pero aún así está bonito el lugar, alguien está destruido. Bien, este ha sido el video del día de hoy y me despido con la más bonita imagen del tío Naku de la actualidad, Carlos Azayo, con el monolito en el centro viéndote ahí, estoy ahí diciéndote, ¿no? Y bien, el día de hoy ha sido un día muy bueno, así que nos vemos hasta la próxima y suscríbanse. ¡Hasta luego!